Hey what's up chavales estamos de vuelta un día más por aquí en el canal y hoy hermanos os traigo un vídeo muy pero que muy especial os traigo algo diferente ya que hoy creo que por primera vez voy a enseñaros un poco más allá de mi vida como youtuber voy a enseñaros mis negocios detrás de youtube voy a enseñaros un poco de mis inversiones muchas veces he hablado de esto en instagram pero nunca me he atrevido a hacerlo aquí en mi canal de youtube y hoy voy a enseñaros uno de los métodos con los que gano dinero fuera de youtube y voy a enseñaros también una de las casas que me he comprado a modo de inversión ya muchas veces os he hablado del tema inmobiliaria ya muchos de vosotros sabéis que tengo varios pisos en propiedad y hoy os voy a enseñar uno y a contaros un poquito todo el tema de la inmobiliaria pero antes de nada os voy a hablar de una de mis fuentes de ingresos fuera de youtube de una de las maneras con las que gano dinero de uno de los negocios en los que llevo metido ya varios meses os lo voy a enseñar que yo creo que os va a molar y es muy pero que muy interesante pues os voy a empezar a contar un poquito todo sobre wave ducks y la forma en la que yo estoy jugando a este juego nft y sacando rentabilidad todos los meses muchos ya sabéis que yo estuve en un evento que hizo mundo cripto hace cosa de dos meses ya sabéis que anunciaron una criptomoneda que era la de DAG, Constellation y también anunciaron el juego de los patos wave ducks y decidí invertir 4 mil dólares de mi bolsillo en este juego como os digo wave ducks es un juego nft vale mediante el que podéis ganar dinero de dos formas podéis ganar dinero tanto haciendo farming como también con la compra venta de patos y como os he dicho yo empecé con una inversión de 4 mil dólares y actualmente esa inversión tiene ya un valor de 31 mil dólares he ganado prácticamente 25 mil dólares en dos meses y además el dinero que sigo ganando todos los meses sin hacer nada como veis aquí tengo actualmente estos 4 patos me puse en contacto con el top 1 de habla hispana que es VickyCoin nos dejaré por aquí su instagram para hacer una reproducción de dos patos y me salió este pato de la izquierda con una rareza del 100% que significa una rareza del 100% pues que si yo luego compro un cesto me estaría generando un huevo al mes que serían actualmente al precio de los huevos unos 2300 dólares mensuales que es lo que me está generando este pato que veis aquí en el medio y aquí arriba a la derecha veis que tengo un egg, un huevo que es lo que me ha generado que son 2300 dólares mi siguiente objetivo actualmente es comprar otra cesta para conseguir en vez de un huevo al mes dos huevos al mes y vamos a hacer un pequeño renacimiento que mirad aquí lo que pone renacer le vamos a dar y tenemos varias probabilidades de que pasen diferentes cosas puede salirme un pato fénix que es un 0,10% de probabilidad un pato génesis, un 10%, una cría de pato, un 20%, un nido aleatorio, un 40% o simplemente perder mi pato que sería un 30% de probabilidad vamos a ver si hay suerte si me toca un pato fénix literalmente podríamos estar hablando de que ganaría entre 100.000 y 200.000 dólares que es más o menos lo que valen esos patos actualmente vamos a empezar el renacimiento a ver si hay suerte cargando, cargando vale ya ha acabado el renacimiento fijaos en pantalla así que vamos a darle a reclamar y a ver el resultado efectivamente amigos mirad lo que me acaba de salir una percha que es básicamente lo que os he dicho antes y esta percha tiene el valor de un huevo o sea que ya realmente he ganado como si hubiese ganado unos 1300 dólares y aparte gracias a esta percha pues voy a poder tener ya dos patos generándome y farmeándome al mes así que ya pues estaríamos en esas ganancias que os he dicho de 4.600 dólares mensuales así que nada os voy a dejar por aquí el instagram del top 1 de aula hispana que es Ricky que os va a resolver todas las dudas que tengáis por instagram os voy a dejar el link del juego en la descripción y continuamos con el vídeo así que nada una vez ya explicado todo el tema de los patos que yo creo que es algo muy interesante pasamos con el tema inmobiliaria antes de ir a ver el piso antes de enseñarosla os tengo que enseñar la casa os tengo que enseñar cuando me la compré como estaba después de la reforma que yo le hice y finalmente una vez está ya el inquilino dentro ya la tengo alquilada en mi caso al final pues como son pisos a modo de inversión no son para vivir yo pues hago hipotecas mediante las cuales puedo sacarle una rentabilidad a un piso os pongo un ejemplo imaginaros que yo me compro un piso de 100.000 euros poneros el ejemplo que me dan la hipoteca a 20 años y que yo he dado 30.000 de entrada de este piso serían 70.000 euros de hipoteca a 20 años yo estaría pagando de hipoteca un total de 291 euros y le saco un alquiler de 600 o 650 euros pues en el caso de alquilar los 600 euros yo ya le estaría sacando anualmente a este piso unos 7.200 al año 7.200 menos 3.500 pues el piso me estaría dando de dinero limpio 3.700 euros al año aparte de la hipoteca pagarse sola con este mismo alquiler o sea que aparte de ganar dinero se paga automáticamente la hipoteca sin yo tener que pagar nada entonces para dejaros de números y en resumidas cuentas yo hoy os voy a enseñar un piso que me compré muy cerca del centro de Andorra me costó entre los 160 y los 180.000 euros y luego le hice una pequeña reforma a este piso para luego poder alquilarlo por un valor más alto os voy a enseñar primero ya estaréis viendo por pantalla un vídeo del piso cuando lo compré aquí lo veis la entrada rosa muy fea el suelo también bastante feo un salón bueno sin más tampoco un salón de locura o un piso pues a primordial normalito la cocina por ejemplo estaba bastante bien porque no era una cocina antigua era una cocina pues que la tenían medianamente nueva estaba muy bien le acababan de cambiar pues el lavaplatos le acababan de cambiar la campana extractora luego venimos por aquí como veis aquí el suelo seguía siendo bastante feillo el baño reformado que eso es una de las cosas que a mí me hizo entrar a este piso que tuviese ya un baño reformado y una cocina hecha pues te ahorra mucho tiempo y mucho dinero y bueno pues aquí veis las habitaciones el parquet muy feo y muy antiguo mal pintado la verdad que el piso ya os digo estaba un poco no una locura en mal estado ciertas cosas o no en mal estado sino un poco antiguo y yo decidí pues hacerle una pequeña reforma que tampoco me gasté mucho dinero para cambiarle el suelo y pues para pegarle una lavada de cara al piso y ahora vais a ver el resultado y la diferencia después de haberle hecho esta pequeña obra y aquí veis por pantalla como quedó el piso esta historia la subí a instagram después de haber hecho la reforma todo pintado de blanco con su parquet iris aquí solo se enseñó el salón pero podéis imaginar las habitaciones con el mismo suelo y la misma pintura y la verdad que quedó muy pero que muy bien el piso entonces al final pues yo hice una inversión en este piso y finalmente lo alquilé por un buen precio después de 15 años tienes un piso que habiendo pagado una cantidad muy pequeña que lo han ido pagando a lo largo de los años y ya luego una vez tienes tu hipoteca pagada puedes o vender el piso y llevarte todo el beneficio o seguir alquilándolo y ya llevarte el dinero íntegro para ti porque una vez ya terminas la hipoteca lo que tú cobras ya es entero para ti ya que el piso ya habría quedado pagado así que nada yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el modelo de negocio lo que es como se trabaja y como se funciona en el tema inmobiliaria es algo que llevo haciendo pues la verdad que desde hace bastantes años mis padres también han invertido en inmobiliaria y al final pues me han enseñado siempre desde que empecé a ganar dinero a invertir en inmobiliaria ya que es un valor seguro así que sin más dilaciones, sin más palabrería, sin más números nos vamos a ir a la casa, os la voy a enseñar en persona os la voy a enseñar como ha quedado y vosotros mismos ya tomáis vuestras opiniones ok hermanos ya estamos por el piso os lo voy a enseñar actualmente como lo tiene amueblado el inquilino en este caso pues he tenido la posibilidad de poder grabar aquí ya que el inquilino es una persona cercana a mi y me ha dejado sin ningún problema que grabe su casa como la tiene, como la ha dejado así que bueno, bueno su casa es mi piso en el que él está alquilado así que voy a enseñaros más o menos como la ha dejado que está muy bien, nada más entramos al piso aquí tenemos la puertecita, tenemos como esta entradita aquí como veis aquí os he enseñado antes todo en parquet, todo esto lo pinté porque antes era como de color rosa entramos por aquí y aquí veis el salón que bueno, la verdad que lo tiene totalmente increíble ha puesto un sofacito por aquí su mesita aquí, os puedo enseñar también las vistas que son muy top aquí directamente a la montaña andorrana luego mirad, se ha montado aquí pues aquí el salón con la tele, le ha puesto leds por detrás leds por todos lados, la verdad que lo tiene increíble ha decidido poner su setup aquí que la verdad que ha quedado bastante bien porque tiene como una mesa así esquinada y oye, está muy chulo el pedazo de pepino que tiene por aquí y luego la cocinuki que aquí la estáis viendo que bueno, ahora mismo está un poquito de eso de nada pero bueno, no pasa nada ahí veis como es la cocina que la cocina realmente pues no le he hecho nada es de las pocas cosas que no he tocado del piso porque tampoco venía muy antigua ni nada simplemente toda esta parte pues ya os dije le puse parquet, pinté estas ventanas de blanco pinté lo que sería todo el salón entero de blanco y ya directamente pues con sus muebles y sus cuatro cosas mirad lo top que puede llegar a quedar el piso luego venimos por aquí, vale y como os he comentado son dos habitaciones las que tiene toda esta zona también la puse de parquet como os he explicado lógicamente todo de parquet tenemos dos habitaciones aquí tenemos la primera a la izquierda, vale las puertas no hizo falta cambiarla porque como veis son puertas bastante, bastante nuevas y pues aquí tenemos una habitación que es como la habitación de invitados en la que tiene un colchón hinchable el armario ahí lo tenéis muy tranquilito armario empotrado su puerta, también aquí las pintamos desde fuera y la verdad que bueno esta habitación es una habitación bastante, bastante tranquila y la tiene aquí como para invitados y luego tenemos aquí la otra habitación en la que tiene su cama y bueno pues es una habitación más o menos igual que la otra también pintamos todo por aquí luego aquí también tenemos armario empotrado las dos habitaciones son prácticamente iguales esta es un pelín más grande y luego tenemos aquí el baño, vale el baño me gustó mucho de este piso porque ya venía reformado no tuve que hacerle nada ya estaba listo como veis aquí es un baño bastante nuevo que está prácticamente a estrenar y es algo que pues me gustó bastante a la hora de pillar este piso porque joder miradlo ¿sabes? está muy muy bien y al final el baño es una también de las cosas más importantes y está súper súper top y luego por último pues simplemente aquí tenemos la habitación de la lavadora la habitación del termo en la cual también pusimos parquet también la pintamos y dejamos absolutamente todo el piso niquelado como veis aquí así que nada como veis aquí esto es el piso luego el piso lógicamente también tiene su plaza de garaje luego también tiene su trastero viene equipado con todo lógicamente y lo bueno también al final es su cercanía al centro de Andorra realmente estamos a 5 minutos del centro de Andorra podéis andando puedes ir en coche estás muy cerca y eso también es una de las cosas que hace que este piso tenga tanto valor y nada aquí os enseño un poquito el edificio para que veáis el rollo como es la verdad que está bastante pero que bastante bien y como os he dicho si venimos por aquí fijaos lo cerca que estamos del centro de Andorra efectivamente mirad donde está el centro eso de allí que veis allí aquel pico es caldea y la verdad que pues estamos absolutamente al lado ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.